Cuando te vistes con tu traje azul celeste Y paseas por el área del condado Cruza mi mente lo que nunca había cruzado Y presiento si eres tú, eres otra o has cambiado Te conocí con tu carita fresca y pura Cuando solamente despedías ternura Y ahora mismo te presiento en el abismo Y te juro, decepcionado Que no iré más por el condado Dime que todo es mentira Que tú no has cambiado Quítame la ira Di que mi presentimiento fue un mal pensamiento Que eso no ha pasado Te conocí con tu carita fresca y pura Cuando solamente despedías ternura Y ahora mismo te presiento en el abismo Y te juro, decepcionado Que no iré más por el condado Que no iré más por el condado Que tú no iré más por el condado Y te juro, decepcionado Y te juro, decepcionado Que no iré más por el condado Y te juro, decepcionado Que no iré más por el condado Y te juro, decepcionado